Marvin Bonilla de la Asociación de Abogados de Nicaragua informó que al menos tres notarios públicos se les han ocupado sus sellos y protocolos por parte de autoridades policiales. Están siendo objeto de una práctica prepotente y abusiva por parte de las autoridades policiales, en el sentido que se les ocupa sus protocolos e incluso hasta sus sellos. En este caso, como asociación, nosotros tratamos de apoyarlos en su momento para vetilar esta situación y nosotros, en vista de tantas anomalías que estamos presenciando, hemos decidido pues hacerlo público porque nosotros como notarios tenemos la obligación de salvaguardar nuestros protocolos. Bonilla agrega que los protocolos no pueden ser ocupados por las autoridades policiales si no es con orden del juez. No puede ser mostrado absolutamente a nadie y cualquier autoridad policial que requiera de nuestros protocolos debe venir con una orden judicial de un juez competente. Es decir, que nosotros nos enfrentamos a un tipo de actuación que es anómala y que debe ser revisada por parte de las autoridades judiciales que son las que deben de velar por esta situación. En este caso, por eso nosotros le decimos a los jueces de audiencia que tengan cuidado a la hora de convalidar este tipo de actuaciones o allanamiento o secuestro de protocolos y sellos de los notarios porque no es un delito cualquiera. Es un delito que supuestamente lo comete un fedatario público y como tal debe ser tratado. Y si no cumple con los requisitos de que es siendo infragante o estando sucediendo el hecho delictivo en caliente, no debe darse la convalidación a este tipo de actuaciones. Nosotros debemos de tener claro como abogados y notarios nuestros derechos, nuestras obligaciones y una directriz que le estamos bajando a los notarios de que tengan cuidado en esta situación y que exijan una orden judicial en cualquier tipo de secuestro, allanamiento o secuestro, sea del protocolo o de los sellos de notarios. Por parte de cualquier autoridad policial.